Hola Riquel de Rizos Lindos Dani, ¿qué haces aún aquí? No te ofendas, lo siento No, tranquilo Oye, oye el rumor Oh, bueno No me echaron del todo, pero sí me eliminaron de la gran escena de Darbus Así que, ¿tenemos eso en común? Otra vez, no te ofendas Otra vez lo dices y otra vez no me ofendo No es un rumor sobre High School Musical 4 Es sobre High School Musical 3 Ah, sí Dicen que puede que necesiten una Gabriela